Bienvenido a nuestro canal. Por favor, suscribas a nuestro canal antes de continuar con nuestro video. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. Las noticias sobre Kerem Bursin de que había sufrido un ataque al corazón habían empezado a salir a la luz. El famoso actor no hizo ninguna declaración oficial, pero más tarde algunas fuentes rechazaron esta noticia. Ahora han surgido detalles sobre si la noticia es cierta o no. En las últimas semanas, el famoso periodista Birsen Altuntas desmintió esta noticia y afirmó que el estado de salud de Kerem Bursin era bueno. Aunque las noticias sobre el infarto sufrido por Kerem Bursin alegraron mucho a sus fans. Algunas acusaciones sobre este asunto volvieron a la palestra. Se afirmó que Kerem Bursin, que viaja a menudo a Estados Unidos y se desplaza al extranjero, sufrió un infarto durante estos viajes. El famoso actor asistió a un evento en Miami en las últimas semanas y se reunió con su familia en Canadá. Según las noticias de Birsen Altuntas de TV100, esta información infundada difundida sobre Kerem Bursin, que entró en el nuevo año en Turquía, comenzó a ser transmitida a los periodistas. Sin embargo, se afirmó que el famoso actor no tenía ningún problema de salud. Entonces se supo la verdad. Vea nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestra noticia. Seguimos publicando las noticias más precisas para usted de la forma más rápida. Vayamos a los detalles de nuestra esperada noticia. En el programa llamado Magazine Desk se afirmaba que el actor, que tenía un intenso ritmo deportivo, tenía problemas de salud, pero no lo explicaba. Se discutió que las acusaciones de que Kerem Bursin fue hospitalizado debido a un ataque al corazón en las últimas semanas eran ciertas. Sus amigos que estaban con Bursin dijeron que Kerem Bursin estaba machacado bajo una carga de trabajo muy intensa y que últimamente estaba un poco más estresado. Según afirmaciones de Roy Cose, en el momento en que Kerem Bursin sufrió un infarto, la ambulancia lo trasladó rápidamente al hospital. Como causa del infarto, se afirmó que Kerem Bursin ha vivido últimamente bajo un estrés muy intenso y que este estrés le provocó un infarto. Si pasamos a las declaraciones de Roy Cose en el programa. El incidente ocurrió de la siguiente manera, apóstrofe apóstrofe mientras Kerem estaba sentado en casa. De repente sintió contracciones y empezaron los dolores. Las contracciones iban en aumento y el dolor empeoraba. Kerem se dio cuenta de que había sufrido un infarto en ese momento e inmediatamente llamó al médico. El médico le dijo que fuera al hospital y Kerem fue trasladado al hospital en coche. En el hospital se determinó que Kerem había sufrido un infarto y se inició inmediatamente el tratamiento. El infarto de Kerem pudo deberse a causas como una oclusión vascular o un estrés excesivo. Mientras Kerem Bursin era seguido por los médicos, su familia nunca se separó de él en el hospital. Por supuesto, el hecho de que esta situación se produjera en el extranjero dificultó la obtención de información por parte de la prensa. Según las afirmaciones de Roy Cose, Kerem Bursin recibió tratamiento en el hospital durante aproximadamente una semana, y fue dada de alta al cabo de un tiempo. Las afirmaciones del famoso programador no acaban aquí. Cuando Kerem Bursin fue hospitalizado, afirmó que Ander Chell le llamó inmediatamente para conocer su estado. Hoy en día, el estado de Bursin ha empezado a seguirse a diario. Aunque esta situación se oculta a la prensa, el estado de Bursin mejora día a día. Además, los médicos indicaron específicamente a Kerem Bursin que se tuviera alejado durante un tiempo de los deportes que exigen un rendimiento extremo. Esperamos que el guapo actor tenga en cuenta estas advertencias. ¿Qué opina de esta cuestión? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo video. Para aquellos que aún no están suscritos a nuestro canal de YouTube, no se olvide de suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro video con sus seres queridos. Adiós.